Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Hosana en el cielo de la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Yo canto, yo cantado como David Señor, perfetmente el Señor Slejube los que viene en nombre del Señor Haz bulgar, no nos hemillo El niño tiene en nombre del Señor Grazo en el cielo,�이ter, tregan, Soybe el Señor Sinema, bedroom no todo lo leo Con fondos, eres gdy actual Luna